Para esta semana se espera una población flotante de aproximadamente 20.000 personas en el territorio lacustre, comprendido entre Villarrica, Pucón y Curarrehue. Turistas que arribarían a la zona de medio de la alerta naranja que rige en el volcán Villarrica, condición que sin embargo aseguran no impediría el desarrollo normal de actividades y celebraciones. Bueno, hoy día estamos en una actividad bastante importante porque estamos entregando todas las informaciones y recomendaciones relativas a la zona lacustre en función de la actividad del volcán Villarrica. Nosotros tenemos que considerar que el volcán Villarrica es uno de los volcanes más activos y hemos sabido convivir con él durante muchos años y gran parte de la actividad turística se desarrolla en torno a este macizo. Hoy en día nosotros queremos darle también tranquilidad a la comunidad y a los turistas de que puedan desarrollar una actividad turística segura. Una actividad de información que desarrollaron ONEMI, CERNATUR y la CEREMI de gobierno para llegar con datos oficiales que aporten seguridad a los visitantes. Para ello es muy importante la labor que está desarrollando tanto CERNATUR, la CEREMI de gobierno, las distintas instituciones, las autoridades y la ONEMI por cierto, para poder entregar esta información y que así las personas y los visitantes puedan tener información oficial de primera fuente respecto de la actividad actual del volcán y también respecto de las zonas de menor peligro donde pueden dirigirse en caso de que hubiese algún cambio en la actividad actual. Para ello se confeccionó un volante en tres idiomas que entrega las condiciones actuales del macizo así como también lugares a los cuales sacudir en caso de que las condiciones del Villarrica cambien. Haciendo entrega a todos los turistas que están llegando en este vuelo de la mañana de este volante informativo que tiene los puntos de encuentro en caso de una posible erupción y también con las distintas recomendaciones y lo que tendrían que ellos tener en caso de tener un kit de emergencia. Esto está en español, está en portugués y está en inglés. Lo que nosotros queremos hacer es poder informar a todas las personas de lo que está sucediendo con la actividad volcánica en Villarrica en este minuto pero además poder entregar una señal de tranquilidad pero siempre con responsabilidad y entregando toda la información necesaria. Información que se le entregará a los vuelos que vayan arribando a la región así como también a aquellas personas que entren por vías terrestres y en puntos estratégicos de la zona lacustre para que la tranquilidad en el lugar sea una informada y permita así disfrutar de las celebraciones y belleza de la zona lacustre de nuestra región de la Araucanía.